Soy Roberto Lázaro, músico, y esta canción es para la actriz y conductora Carolina Papaleo. Carolina Papaleo Una muñeca tan fina y divina Carolina Papaleo Hermosa actriz que descubre el mundo como su espejo Tu madre fue gran actriz Tu familia siempre apoyó tu existir Carolina Papaleo Actriz conductora Tan bella como su espejo Carolina Papaleo AUN 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 Gracias.